El gobierno de Panamá ha ordenado la suspensión de operaciones de Cobre Panamá, la mayor mina de cobre de Centroamérica. En un mensaje televisado, el presidente Laurentino Cortizo explicó que la medida ha sido tomada porque la empresa explotadora, filial de la canadiense First Quantum Minerals, no ha firmado el nuevo contrato de concesión que multiplica por 10 los cánones que debe pagar el Estado panameño. Casi un año después, vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022. Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño. Dicho acuerdo incluye el pago a nuestro país de un mínimo de 375 millones de dólares al año, así como mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores, mayores medidas de protección ambiental y la garantía de programas efectivos de bienestar social para las comunidades cercanas a las áreas de impacto de la mina. Las consecuencias de una suspensión efectiva de operaciones serían enormes, pues Cobre Panamá supone el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB del país centroamericano. La empresa canadiense, que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en la mina, ha expresado su decepción por la decisión del gobierno de Panamá, pero dice que sigue interesada en encontrar una solución que satisfaga las dos partes, salvaguerde 40.000 empleos y les ofrezca garantías legales.